Gente que no sabemos lo que hace, si quiera, ni si sabe hacer algo, pues es famosa. Y resulta que cerebros como estas científicas maravillosas, pues bueno, van haciendo lo que pueden y les dejan. Y aunque consigan el éxito mayor, pues es flor de un día, ¿sabes? O sea, porque ellas se encargan de trabajar y de investigar, no de salir en la prensa. Y entonces los de la prensa tampoco se encargan mucho de que salgan, porque piensan que eso no se vende. La inteligencia no se vende, se vende la banalidad.